Cuando casi se cumple un mes desde que los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander decidieron entrar en paro para protestar por las políticas educativas del Gobierno Nacional, solo hasta mañana se conocerá si la situación académica vuelve a la normalidad o se mantiene el cese de actividades. Ya varias escuelas se han venido reuniendo, algunas han propuesto cambiar asamblea permanente, que esto significa retornar a clases pero sin que hayan actividades evaluativas. Otras escuelas, por lo que también he escuchado, siguen con la idea de que sigamos en un cese de actividades hasta el 21 de noviembre. El pasado 5 de noviembre el Consejo Académico hizo un llamado a restablecer las actividades académicas, sin embargo esta decisión no fue acogida por los estudiantes. Se ratificó la disponibilidad de apoyo de este consejo frente a las actividades deliberativas y proactivas por parte de los estudiantes frente al abordaje de las problemáticas nacionales. Eso sí, con el compromiso de mantener abierta y funcionando plenamente las actividades académicas de la universidad. Será hasta mañana cuando se decida cuál es el futuro del semestre académico, se conocerá si continúa con el cese de actividades o si se vota el regreso a clases. Todas estas posiciones irán a confluir en la Asamblea General del martes a las 2 de la tarde, allí haremos un análisis nacional y local de cómo está el panorama y ya dependiendo de esto entraríamos a evaluar si mantenemos el mismo mecanismo de presión o lo cambiamos. Los estudiantes de la UIS anunciaron que se unirán además al paro nacional programado para el próximo 21 de noviembre en protesta por la situación actual que vive el país. Esto es un consenso dentro de toda la universidad que nos vamos a unir al paro nacional del 21 de noviembre porque también se me olvidaba mencionar que una de nuestras banderas es en contra de la reforma laboral y pensional que viene anunciando ya este gobierno. De retomar las clases el próximo martes, el semestre actual tendría un receso vacacional desde el 23 de diciembre para reiniciar en el mes de enero.